Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Tenemos aquí una serie de planos de casas pequeños que quería presentar a ustedes ya que me han pedido hace algún tiempo un compilado al respecto. Los planos de casas pequeñas son muy recurridos o muy requeridos mejor dicho por ustedes ya que presentan una solución habitacional en pocos metros cuadrados y con un costo de inversión menor ya sea que se vaya a destinar a un uso propio o para la renta. Son viviendas que hemos visto aquí en el canal en otro momento pero aquí lo quiero compactar y compilar en un solo en una sola entrega. Vamos a ver ahora uno de 6 por 6 metros luego vendrá otro de 3 por 6 y finalmente acabaremos este vídeo con uno de 7 por 7 metros es decir ligeramente más grande que el actual. En este diseño les decía de 6 por 6 metros nos encontramos aquí en la vista superior les quiero representar los ambientes con los que cuenta que son un dormitorio, un comedor, la cocina, el baño y la sala. Todo esto representa lo que nos encontraremos al ingresar en la vivienda y que representan en sí la solución habitacional puntual de esta vivienda. El costo de construcción para la misma para los 36 metros cuadrados con los que cuenta será de aproximadamente 15 mil dólares estadounidenses pudiendo escalar fácilmente hasta los 17 mil o 18 mil dólares. En este caso y en todos los que veremos después tendremos en cuenta mano de obra y materiales de construcción, no así el terreno ni tampoco el mobiliario. El segundo caso que es ya un clásico acá en el canal les decía cuenta con 3 por 6 metros pero está establecido en dos plantas con lo cual vamos a tener un total de 18 metros cuadrados por cada una para un total de 36 en total para toda la vivienda. Esta vivienda como les decía tiene solamente 3 metros de ancho con lo cual nos permite ser emplazada en terrenos muy angostos incluso en el ancho de un garaje podríamos establecer una vivienda de este tipo. Tiene en la planta baja la sala, la cocina con el comedor y finalmente un baño hacia el final junto con la salida al exterior al jardín trasero. Mientras tanto en la planta alta nos encontraremos con un total de dos dormitorios por supuesto de un tamaño reducido. El costo de la construcción será de 17 mil dólares estadounidenses pudiendo escalar hasta los 20 mil dólares. Ahora sí vamos al diseño de 7 por 7 metros el cual nos propone en una planta los siguientes ambientes una sala seguida del comedor y finalmente en la cocina. Mientras tanto para la zona más privada nos restan en total la lavandería más un baño y también el dormitorio único en toda la vivienda. Como característica adicional decir que tanto la entrada como la salida se encuentran alineadas lo cual facilita el flujo dentro de la vivienda y también para llegar hasta el exterior. El costo será de 20 mil dólares estadounidenses para un total de 49 metros cuadrados que nos ofrece esta vivienda. En sí tal vez sea la vivienda que mejor aprovecha el dinero y que mejor aprovecha la distribución. Sin embargo si necesitamos una vivienda angosta por las dimensiones de nuestro terreno será la segunda la más favorecida en ese sentido. Por mi parte es todo les agradezco infinitamente por haber llegado hasta esta etapa del vídeo y me despido hasta la próxima. Adiós.